El impresionante volcán de Hawái, el Kilauea, no solamente expulsa lava, sino que también material tóxico. A través de estas imágenes podemos observar la lava del volcán. Además, podemos también ver cómo está la actividad sísmica en Hawái, donde vemos una gran cantidad de sismos en la zona. En la zona de lo que es el Kilauea, afortunadamente, hay menos sismicidad. Sin embargo, hacia otras zonas, como ustedes ven, la sismicidad está bastante alta. También en la zona de lo que es el volcán Mauna Loa, el más grande del planeta. La actividad sísmica se está centrando bastante en los volcanes submarinos y en estas zonas. Lo que respecta a este volcán de Hawái, es realmente asombroso cómo la lava en el cráter de él está aumentando. El movimiento del lago de lava del Hale Mau Mau, en la cima del Kilauea, se puede observar cómo esta lava ingresa al lago por el extremo oeste, por la parte inferior de la imagen, y fluye constantemente hacia el extremo oeste, donde la corteza se consume a lo largo de los márgenes del lago. Los diferentes sismos que están afectando a lo que es el Kilauea alrededor de él, como mostrábamos en el mapa anterior, de igual forma lo pueden afectar y despertar. Así que hay que estar atentos con la actividad sísmica de los volcanes en lo que es Hawái. Comparte la información y no olvides dejar tu like.